Vamos a hablar con Hugo Andrade, que es rector de la Universidad Nacional de Moreno, para que él nos describa esta situación. Hugo Andrade, Néstor Sula, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Hugo, ¿cómo es entonces la situación? Usted es rector de la Universidad Nacional de Moreno. Tengo entendido que el presupuesto de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y de algunas otras está arreglado o está por lo menos negociado, conversado, pero hay otras universidades que siguen con presupuesto del año pasado que no les va a alcanzar. Bueno, efectivamente, este gobierno actual decidió prorrogar el presupuesto del año pasado, por lo cual todas las universidades, en mayor o menor medida, estamos en una situación crítica porque es el presupuesto del año pasado, no reconoce el proceso inflacionario que se desató con posterioridad al 2023, los aumentos tarifarios excesivos, eso incluye otro componente que es el congelamiento salarial. Y en casos como el de la Universidad de Moreno, esto se agrava aún más porque nosotros de 17 carreras tenemos cinco que todavía no completaron su dictado, con lo cual todos los años se tienen que incorporar nuevos docentes para dictar nuevas materias que no se dictaban el año anterior, con lo cual esos cargos no estaban presupuestados en el 2023, estaban previstos en el 2024. Al no aprobarse y el gobierno no reconocer estas diferencias, bueno, a nosotros nos ponen una situación muy crítica porque ya te digo, cinco de 17 carreras están en esta situación, más una escuela secundaria, que este año se dicta por primera vez el cuarto año. ¿Por qué no hubo acuerdo para todos? ¿Por qué si arregló presupuesto a la UBA? ¿Ustedes participaron de las reuniones en las que se llegó al acuerdo? Mirá, las universidades estamos todas nucleadas dentro del CIN. El que lleva el diálogo con el gobierno nacional es el CIN, los rectores puntualmente Consejo Interuniversitario Nacional. Consejo Interuniversitario Nacional, CIN. Este consejo, la comunidad de todas las universidades nacionales elige a sus integrantes, en este momento los representantes de todas las universidades son la Universidad de La Pampa y la Universidad de San Luis. Son ellos los que llevan el diálogo por el sistema. Las universidades puntualmente, individualmente, planteamos nuestras necesidades, cosa que yo tuve la oportunidad de hacer, conocer al subsecretario y plantearle nuestra situación, relatarle, documentárselo, enviarle todos los antecedentes y la cuantía de este déficit que estamos acumulando y que ponen en riesgo el funcionamiento de la universidad, está a consideración, pero no hemos tenido respuesta. Lo que ocurrió después de la marcha es que el gobierno decidió un incremento sustancial de los gastos de funcionamiento, pero solo para una universidad. Para el resto no hubo ninguna consideración, salvo el aumento del 70% en los gastos de funcionamiento que se dispuso el mes pasado y el anuncio que se hizo a posteriori de la marcha o unos días antes, de un futuro aumento también idéntico, que es muy diferente al de la UBA, que además es retroactivo. Y esto es hacia adelante, no reconoce los déficits acumulados y evidentemente tampoco va a cubrir los déficits proyectados, porque esos aumentos no cubren, por ejemplo, los aumentos tarifarios del 350% que la Universidad de Moreno en este momento soporta y que ha puesto en crisis también el consumo energético, como a todas las universidades. ¿Y entonces qué va a pasar? Y a mí me preocupa, el gobierno en su inicio hacía consideraciones acerca de que iba a revisar la asignación de los fondos presupuestarios en el entendimiento, en el supuesto de que existían aumentos selectivos. El gobierno consideraba que había algunas universidades que habían recibido fondos por encima de lo debido, de lo equitativo, selectivamente, no es el caso de la universidad, ni me consta que eso ocurra, pero entendíamos que iba a revisar, iba a hacer una distribución homogénea, equitativa, bueno, nada de eso ocurrió, pasamos de la supuesta selectividad a la exclusividad, porque es una sola universidad, la Universidad de Buenos Aires, más allá de su trascendencia y todo lo que significa, por ser la universidad más importante, masiva del país. Claro, claro, claro. No es todo el sistema, hay 60 universidades que están desfinanciadas y que están en crisis en su funcionamiento. Te recuerdo que la UBA, digamos, representa el 17%, 15% del alumnado. Parece que todo fuera UBA, pero no es así, claro, es solamente el 15%. Bueno, UBA Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno, muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Igualmente a ustedes, gracias. Muchas gracias y hasta luego, hasta luego.